Con una tradición de 194 años moliendo, la empresa agroindustrial azucarera 14 de julio de Cienfuegos cumple con el plan de producción de azúcar establecido para la zafra 2022-2023. A pesar de los resultados alcanzados, el central continuará sus labores hasta el 20 de febrero. La zafra desde que arrancó el 14 de julio y el 25 de noviembre arrancó con buen ritmo. Siempre subimos que íbamos a cumplir la zafra. Con día antelación tenemos hoy alrededor de 2.000 toneladas de azúcar por arriba del plan. Hoy tenemos 9 días antelación de la zafra, es decir que hemos llegado a las 9.338 toneladas de azúcar y vamos a seguir aportando azúcar, vamos a seguir haciendo azúcar. Es decir que el central no va a paralizar en estos momentos, el central va a seguir moliendo y va a seguir aportando azúcar para el país, vamos a seguir aportando miel también. Es decir que todos los indicadores hoy están por arriba, los indicadores eficientes. Hemos ahorrado más de 12.000 toneladas de caña por razón de rendimiento, es decir que tenemos la azúcar hecho y no hemos molido la caña. La planificación de azúcar para la zafra de este año contempló las actuales condiciones económicas por las que atraviesa el país, por lo que la cantidad de toneladas de caña a moler se redujo considerablemente. Ha sido una zafra muy difícil, una zafra con muy pocos recursos, pero bueno, hay que decirle que la voluntad de los trabajadores del Consejo de Dirección, del partido, del gobierno que nos ha apoyado en la realización de la zafra, 14 de julio ha podido lograr eso, lograr un 80% del aprovechamiento de las capacidades en estas alturas no es nada fácil, se dice pero no es fácil. Ha sido una zafra muy difícil, una zafra que hubo a despegarse de la familia prácticamente por la cantidad de recursos que hoy le faltaban al país, pero 14 de julio como siempre los resultados lo han escortado y ha podido lograr cumplir esa meta y cumplió con la palabra empeñada y vamos a seguir cumpliendo con las demás palabras. Durante el acto las máximas autoridades del gobierno y el partido en la provincia reconocieron a algunas entidades productoras por sus resultados y a otras empresas azucareras cuya materia prima fue utilizada por el 14 de julio ante su actual inactividad. Roxana Martínez, Notisur.